Ya estamos en espacio aéreo, Chino. Bien. ¿Cómo lo llevas? ¿Por qué no me has entregado? ¿Podrías limpiar tu nombre? Claro, pero no habría detenido a Simons. Además, has empezado a caerme bien. ¡Hélena! ¡Hélena! Pero supongo que esa cosa no podrá pilotar el avión, ¿no? ¡Hanigan, tenemos un problema! ¡Uno bordo! El piloto apuntado se ha convertido en los monstruos del tipo de la catedral. Muy bien, un momento. Estoy robando algo. ¡Hanigan! ¡Maldita sea! Leon, Helena, ¿me recibís? Algo le pasa al mamparo de presión. Pita la cola del avión y averiguad qué es. Mantengan la calma. Quédense en sus asientos. ¡No! 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 Hemos llegado a tiempo. ¡Está soltando ese gas! ¡Desagámonos de eso! ¡Por la escotilla! ¡No! ¡Ellas disparadas! ¡No! 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 El avión está ascendiendo. ¡A la cabina! Elena, tenemos que irnos. ¡Maldición! ¡Es muy tarde! ¡A la cabina! ¡A la cabina! Por eso no consigo dormir durante los vuelos. ¡Joder! ¿Pueden ir peor las cosas? Al abrir la escotilla, la despresurización ha desestabilizado el avión. Leon, tendrás que llegar a los mandos. Ya me temía yo que fueras a hacer eso. Bien, yo piloto. Tú encárgate de esos intereses. ¡En ella! Bien. Primero apaga el piloto automático para poder pasar a manual. Ahora pulsa el tercer botón de la cuarta señora del panel superior. Vale. Ahora pide de la palanca de la derecha. ¡Venga! ¡Asciende! ¡Venga! ¡Asciende! ¡Estas palombras hacen falta para pilotar esto! ¡Nos estamos! ¡Los! ¡A laُngo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me dijeron que eras agente. ¿A qué has venido? A buscar al culpable de todo, el Consejero de Seguridad Nacional, Simmons. ¿Qué? Debe tratarse de un error. Estoy a sus órdenes. ¿Es tu superior? Ahora mismo vamos a reunirnos con él. ¿Dónde está? ¡Dímela, Jake! ¡Dímela, Jake! Yo me ocupo de esto. Creía que las órdenes eran evitar contacto con cualquiera. Leon no es cualquier persona. Me salvó la vida en Raccoon City. Entonces, bien. ¡Cuidado! Leon, ¡en el avión! ¿Otra vez él? ¿Amigo tuyo? Es como una exnovia. No sabe cuándo rendirse. Bienvenido al club. Al final te acostumbras. ¡Cuidado con el brazo! ¡Vale! ¡Cuidado con el brazo! ¡Suéltalo! ¡Tenévejédo! ¡No! 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 Créeme, ese tipo es indestructible. Larguémonos de aplicar. ¡Vale! ¡Sé lo que hago! ¿Todo bien? Es un paseíto comparado con lo de Raccoon City, ¿no? No sé. Era demasiado pequeña para comprender lo que estaba pasando. Venga, hay que volver. Necesitan nuestra ayuda. Si lo ponemos en marcha, podríamos romper ese pulo. ¡Duce muy bien! ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡Gracias! ¡DCheck! ¿Te has enfrentado a esa cosa antes y sigues vivo? ¡Impresionante! ¡Venga, en marcha! ¡Recibido! ¿Estás de broma? ¡Esto me encanta! ¿No estás bien de la cabeza, verdad? ¿Cómo puedes seguir en pie? ¡Mejor no te lo cuento! ¡Tal vez entre los cuatro lo detengamos de una vez! ¿Lleva algunos repuestos? Tienes emérico. Al menos va bien equipado. Esperaba que fuera una exageración. Igual no, pero eso no quiere decir que se lo pongamos fácil. ¡Vaya no puede ser! ¡ rivi! ¡Vaya no puede ser! ¡Vaya no puede ser! ¡Vaya no puede ser! Gracias.